Gracias por ver y compartir los capítulos de mi historia en Boca Caponi Academy. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos. Y aparece el programa de repente. Y esto fue un viernes. Lo iban a poner la siguiente semana. Y el lunes me llama una persona de la productora. No eran los de antes. Fue muy educada y sincera. Me pidió perdón por no avisarme antes que iban a poner el programa. La verdad que fue una etapa un poco extraña. Ya que ponían el programa a una hora muy difícil y todos los días. O sea, que si en una semana no funcionaba, seguramente lo iban a quitar. Y ese lunes lo pusieron a las seis de la tarde. Los niños saliendo del colegio. Las personas en sus trabajos. ¿Quién ve a esas horas la tele? Casi nadie. No quiero extenderme demasiado en esta etapa. Sin embargo, contaré lo más importante. Empezaron a poner el programa en esa semana. Y me llamaban todos los días para decirme la audiencia. No funcionaba. Era mi oportunidad para empezar a grabar la tercera temporada. Ya que esta persona, la directora ejecutiva, lo tenía en mente. Me dijo que quería hacerla, por supuesto. Pero que tenía que destacar la segunda. Y cada día iba peor. Esa semana se me hizo eterna y angustiosa. Lo que me faltaba. Iba fatal. Lo iban a quitar. Y además, aún quedaba mucho programa por emitir. Ese fin de semana, creo recordar, lo pusieron por la mañana, a primera hora. Entonces, el lunes siguiente, me llamaron por teléfono. Hola, Borja, ¿cómo estás? Tenemos una gran noticia. El programa ha tenido mucho éxito el fin de semana por la mañana. Y están pensando en dejarlo en esa franja. Los fines de semana, sábado y domingo. Y desde esa fecha hasta ahora, lo llevan poniendo hace más de cinco años. En ese mes, recibí algunas llamadas del personal de la productora, como el director de la segunda. Dándome la enhorabuena y que, además, estuviese preparado para posiblemente empezar la tercera temporada. Estaba feliz, inquieto, sin embargo, con un punto escéptico. Ya no me fiaba de nadie. No sabía qué pensar. Y bueno, pasaron unas semanas y no tuve noticias de nadie. Un mes después, más o menos, ya empecé a tener clientes. Empezaba a recuperarme bastante rápido. Tener una estabilidad económica sienta muy bien. Mentalmente y físicamente. Una cosa ayuda a la otra. Entonces me llamó esta directora ejecutiva, que fue muy amable y respetuosa. Me dijo que se iba de la productora, que se iba, que dejaba ese trabajo. Me dijo, mucha fuerza, Borja, sigue luchando por tu sueño. Lo vas a conseguir. Entonces se me ocurrió mandar un mensaje al mismísimo jefe, a Paolo Basile. Me contestaron casi al momento. Me quedé flipado. Y me dijeron que en unos días tendría una entrevista con él. Fui a su despacho a verle. Sí, sí, amigos. Estuve con él casi una hora. Fue muy amable y la verdad, muy correcto. Yo le enseñé el teaser que había grabado después del programa con mis amigos de la productora Germán y Sergio. Basile lo vio entero. Y le encantó. Era muy dinámico, yo estaba muy natural y el contenido era muy, muy bueno. Hay millones de perros abandonados. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. ¿De dónde vino este perro? No se sabe nada. Apareció ahí. No quiere saber nada del mundo. Ostras, qué pasaba. Paolo Basile vio entero el teaser y en algún momento hasta se le escapó una sonrisa. Creo que le gustó. Y me dijo, sí, quiero hacer la tercera temporada. Pero ya sabes, tiene que tener audiencia. Bueno, yo le contesté. Este programa es un caramelo en la puerta de un colegio. Pasaron los meses y yo iba trabajando. Y trabajando, teniendo clientes. Gracias a Dios. Y en esos momentos, en ese tiempo, me quedé con una camada de podencos. Los hermanos Dalton. Fugas, Rojo, Aramis, Portos y Pescadito. Desde ahí, empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente. En ese momento de mi vida, ya tenía muchos perros. Tenía una gran manada. Una gran familia. Tenía a Merlín. Tenía a Cujo y a Pichito. También a Rosy. A Rojo, Aramis, Portos, Fugas y Pescadito. Al pequeño Barbarroja. También a Cero. A Gilda, a Luna y a Jana. También llegó Mordiscos. Y también tenía a Bahía, que ya estaba muy mayor. Por supuesto, al pequeñito Yaqui, también con muchos años. Y por supuesto, a Sol. La podenca rescatada de una perrera de Zaragoza. A Sasa, una pastora. Una gran manada de diferentes genotipos del carácter. Era mi sueño. Ya más tranquilo mentalmente, pude empezar a hacer lo que más me apasionaba. Aprender a entender a los perros de verdad. Y bueno amigos, algunos perros se fueron al cielo. Unos entraban y otros iban saliendo. Paseaba todos los días por el campo con la manada. Y ya tenía bastantes clases individuales. Y empecé a hacer masterclass. Clases en grupo. Sin embargo, a la vez que daba clases. Y ya llevaba muchas a mis espaldas. Aprendía y aprendía la mente de los perros. Día y noche. Sin descanso. Escuchando sus ladridos. Sus aullidos. Sacando las conclusiones más evidentes. Sobre su comportamiento. Dejándolos mucho más tranquilos. Fijándome en todo su amplio espectro. Nariz, ojos, orejas. Sintiendo como ellos. El porqué de sus actos. Entre ellos y conmigo. Que ese fue uno de los puntos claves. Para darme cuenta que me estaban dando un mensaje. Si quieres entendernos. Cambia. Cambia tú. Y saca el NetKaizen. La mejor versión de ti mismo. Y así te dejaremos entrar en la madriguera del conejo. O sea, en su verdadera mente. Mi trabajo de campo, día y noche sin parar. Fue descifrar su comportamiento. Porque hacen lo que hacen. Y para qué. ¿Por qué son diferentes si yo cambio? Las neuronas espejo. Entender bien la simbiosis de las tres inteligencias. Instintiva, adaptativa y funcional. Y por supuesto, lo más increíble. Entender su lenguaje corporal a la perfección. Y por ende, mi mente. Los gestos de su cara y de su cuerpo. Sus orejas hablan. Sus pupilas. Su lengua. Su hocico. Sus ojos. Su ceño y su nariz. Su cola, su cuerpo, su pelo. Y todo en conjunto. A la vez o también. Por separado. Empezaba a entenderlos y a leerlos. Me estaba dando cuenta que lo que iba a ver era la verdad. La verdad de los perros. Entender por qué hay tantos y tantos, como siempre digo, los mal llamados problemas de conducta. Empezaba a ver de verdad a los perros. Día y noche, día y noche, día y noche. Que contribuyen a una buena relación entre ellos. Por supuesto, no son todos iguales. Cada uno tiene una misión. Y una, como siempre digo, perronalidad. En los perros primitivos se nota muchísimo más su lenguaje corporal, todas sus exageraciones de lo que están haciendo. Mucho más que en los perros más socializados con el ser humano. Empecé a simplificar mis pensamientos, a entender su mente primitiva real. Y por supuesto, salir totalmente del antropoporfismo. Que es en lo que deriva, ni más ni menos, la mala simbiosis con los perros. Y lo más importante, poder enseñar a las personas cómo piensan los perros. Y cómo hacer para no tener problemas con ellos. Que no es más que intentar comunicarte con los perros de manera humano. Perro robótica. En vez de una manera natural para ellos. Tenía que simplificar las clases. Y hacer que los humanos resolviesen los problemas con sus perros lo más rápido posible. Sin embargo, fallaba algo más. Tenía que estudiar más, mucho más al ser humano. Y entonces, entonces, empecé a verme a mí mismo. Y a practicar el autoanálisis. Era lo correcto. Además, siempre me apasionó la mente humana también, por supuesto. Y empecé a estudiar y a estudiar muchas cosas de nuestra mente. Y por supuesto, también de nuestro cuerpo. Tenía que poder hacer entender a los humanos cómo establecer el vínculo perfecto con sus perros a la perfección. Y además, en un solo día, en unas horas, ahora entendemos todo. Lo difícil es enseñar al ser humano. Ya que los perros viven en un mundo cuántico en otra dimensión. Los perros detectan todo a su paso, en el ambiente, en el aire. Que nunca se nos olvide que tienen más de 300 millones de receptores olfativos. Nos huelen por dentro todas las hormonas. Detectan los megahercios del cerebro, los neurotransmisores. Todo nuestro estado de ánimo. El cortisol. Un montón de sensaciones que no podemos ni imaginar. Nuestro calor, electricidad, no podemos escapar. Y explicar esto a un ser humano que vive en la Matrix es muy, muy difícil. Y seguí y seguí estudiando día y noche el comportamiento de los perros. Sacando las diferentes variantes de su comportamiento. Ellos eran mis maestros. Y lo son. Si yo no estoy bien, no me hacen caso. Ellos cogen el control. Y entonces es cuando llegan los problemas. Por eso hay que entender al ser humano a la perfección. Y lo empecé a estudiar. Como nunca. Mario Alonso Puig, Iñaki Piñuel, José Miguel Gaona, Hugo Marietán, el psicoanálisis de Freud y muchísimos más. Todo lo que veía me lo empapaba. Sin parar. Día y noche. También después de todo esto, era muy importante entender nuestro cuerpo y cerebro también a la perfección. Sistema nervioso central. Lo que afecta a la amígdala, la glándula pineal, el hipocampo. Cómo nos afecta el pensamiento. Y a la vez a nuestro cuerpo. Oxitocina, dopamina, cortisol, insulina, melatonina. Y todo lo que conlleva a entenderse. Para poder saber cómo el perro nos detecta. Y en qué le afecta nuestros pensamientos. Que de eso va todo esto. Cambia al humano. Y cambia al perro. Ese era el misterio de todo. Ya lo tenía. Desde ese momento empezó una nueva era. Y una nueva manera de dar las clases a los seres humanos. La clase no era para el perro. La clase era para el ser humano. Y desde este punto doy un gran salto en el tiempo. Y os cuento. En España son abandonados miles de perros al año. Y esto ocurre por una sencilla razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. Después de todo esto que os he contado. Mi historia. Y muchísimas gracias por verla y por compartirla. Muchas cosas se quedan en el tintero. Os he contado lo más directo e importante. Y ahora va lo más importante de todo. Si quieres a tu perro. Aprende lo que piensa. No lo abandones. Después de tantísimos años de estudio. Estudio de campo. Día tras día. Día y noche. Dedicándome sin parar a cuidar y a entender a los perros. Durante muchos años. En muchas ocasiones. Más de 15 perros. Y más de 20. Un sacrificio inmenso. Agotador. Viviendo con ellos. Durmiendo con ellos. Comiendo con ellos. Además. Casi siempre. Casi siempre. Estando solo. A veces muy cansado mentalmente. Ya que los perros. Os puede asegurar. Que agotan. ¿Os imagináis vivir con 10 bebés de 15 meses durante años sin parar? La paciencia y el autoanálisis tiene que ser constante. Por eso hay que entender la mente primitiva. Además, jamás tomarlo personal. Los niños gritan. El niño llora. Los niños corren. El niño come. El niño hace caca. Y bis muchas veces. Puede tener un accidente. Hay que estar siempre pendiente. Y conocer su mente que es lo más importante. Ahora lo traspasamos a los perros. Y en realidad es más fácil. Por supuesto, cuando los entiendes. Sin embargo, siempre tengo que mantener la estabilidad de la manada. Porque todo tiene que estar en orden. Puede haber conflictos. Conflictos primitivos. Por un objeto. Por comida. Por demasiada excitación. Por dominio. Por cazar una paloma. En fin. Cosas de perros. Y después de tantos años. Que ya tengo 45. Seguimos más que obsoletos. En el mundo de los perros. En el mundo del adiestramiento. Los mismos trucos. Las mismas pautas. Los mismos adiestramientos. Las mismas frases. Sigo recibiendo los mismos insultos. Las mismas descalificaciones. Evidentemente. Por el programa Malas Pulgas. Los mismos etólogos. Las mismas conclusiones. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Me da vergüenza ajena. Llevo muchos años cogiendo el teléfono. Y muchos años dando clases. Ahora lo hago mucho mejor. Inclusive mejor que hace un año. Los humanos seguimos teniendo los mismos problemas con los perros. Ansiedad por separación. Nos muerden. Nos controlan. Se nos escapan. Nos tiran por la calle. Nos perturban la vida. Primero es mi hijo. Y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. Las protectoras están llenas. Las perreras ya no caben más. Sacrificando perros día y noche. Y os cuento, para ir finalizando, que la causa más extendida del abandono es tomarnos personal las acciones de nuestros perros. Pensar que son semi-humanos. Y terminar muy harto de ellos cuando ya no podemos controlarlos. Así de simple. No hay más misterio. Los perros están sufriendo un maltrato increíble. Un abandono masivo día tras día. Y después de estos siete capítulos. Concluyo con una de las frases más orgánicas que tengo en mi mente. Los perros pagan el precio de nuestra ignorancia. Y por eso tenía que comprender qué es lo que nos hace ignorantes. Y qué es lo que hace que no queramos dejarnos enseñar. Cuando tenemos un perro, hay que aprender de perros. Ni más ni menos. El tema de todo esto es... ¿Dónde cogemos la información? Este es uno de los problemas. Pero la clave de todo es... ¿Cuál es el genotipo del carácter del ser humano? ¿Qué hace que los perros sufran tantos maltratos? Tantos abandonos. Esa es la clave. El genotipo del carácter. De cada individuo humano. Y bueno, aquí estamos. En 2021. Estamos pasando la pandemia. Y empecé a dar clases por videollamada. Y he aprendido un montón. Ahora mi trabajo se basa en cambiar humanos. Para que puedan sacar su mejor versión de sí mismos. El NetKaizen que todos llevamos dentro. El perro es el puente para nuestra estabilidad mental. El perro es tu mensajero. El perro es tu compañero de viaje. Llevan miles de años a nuestro lado. ¿Se merecen este trato? No. Y os digo. Os digo a todo el mundo. Tengo la llave para cambiar todo esto. Es muy fácil. Borja Caponi. Academy. Si quieres a tu perro. Aprende lo que piensa. No lo abandones. Saca la mejor versión de ti mismo. Saca tu NetKaizen. Y el perro te seguirá. Hasta el fin del mundo. Nos vemos. Chau. 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 Chau.